Aspilcueta, socióloga desde México. ¿Cómo está la pandemia en México y en tu estado? Fíjate Juan que justamente hoy nos desayunamos con la buena noticia de acuerdo con una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que hizo en su conferencia de prensa matutina en cuanto a que la pandemia va a la baja en México y hasta ahora sin alarma de rebrote, afortunadamente. Por su parte, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, quien también es vocero del tema de la pandemia, Hugo López-Gatell, indicó que en las últimas siete semanas las cifras de nuevos contagios y casos activos van a la baja en todo el país, lo que hace la situación bastante prometedora. En estos momentos en México hay más preocupación por la pandemia o la inseguridad. Yo creo, Juan, que en ambos temas la población ya cayó en ese fenómeno de la adaptación y la aceptación social. En cuanto a la inseguridad, yo puedo decirte que en lo que respecta al crimen organizado, que es lo que obviamente más mala prensa nos ha causado en el ámbito internacional, sobre todo, este está muy focalizado en algunas regiones. Estas regiones serían más o menos Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Michoacán, que de acuerdo con los informes de seguridad que se proporcionan diariamente al pueblo mexicano, son los que tienen más incidencia, sobre todo, de homicidios dolosos. A diferencia de sexenios anteriores, donde todo el país estaba teñido de rojo, absolutamente todo el país. Por lo que respecta a la pandemia, la mayoría de la población mexicana ya nos hemos acostumbrado poco a poco a esta nueva normalidad impuesta por las circunstancias y la economía, también te cuento, está empezando a estabilizarse con la reapertura medianamente responsable de lugares de entretenimiento. Así que temor, temor no existe abiertamente. ¿Temen un nuevo brote o rebrote ahora para otoño o próximamente para invierno? Bueno, como ya te comentaba anteriormente, de acuerdo con las proyecciones y estudios del Consejo Nacional de Salud en materia epidemiológica, al parecer hasta ahora no existe posibilidad de rebrote. Sin embargo, estamos entrando otoño, lo que significa que ya comienza la temporada de influencia, de influenza, perdón, cuyos síntomas son muy similares al COVID-19, lo que va a dificultar la atención de casos. Además, también estamos en temporada de huracanes, por tanto de lluvias, con la que llega otra amenaza, que es el dengue. Todos estos factores influyen sin duda en el futuro de la salud de 127 millones de mexicanos, pero el Consejo Nacional de Salud nos ha enfatizado que mantiene las campañas de información y prevención permanente, sobre todo para que quien pueda hacerlo permanezca en casa a buen resguardo y quien tenga la necesidad de salir a trabajar o a realizar actividades, lo haga de manera responsable, cumpliendo con todos estos protocolos de salud a los que ya nos hemos acostumbrado todos. ¿Cómo ves la gestión del presidente López Obrador? Con sus más y con sus menos, porque no existe nunca una gestión de gobierno que sea perfecta, creo sinceramente que la de Andrés Manuel López Obrador, de extracción de izquierda por el Movimiento de Regeneración Nacional, tiene más aciertos que fallas. El combate a delitos como el robo y tráfico de combustibles, que acá en México conocemos como el huachicoleo, la batalla durísima contra la corrupción de gobiernos neoliberales de los últimos 36 años, la operación de una unidad de inteligencia financiera real que está trabajando intensamente para investigar y actuar contra quienes cometen o cometieron delitos como el lavado de dinero, el desvío de fondos públicos, la complicidad entre servidores públicos y grupos del crimen organizado, la atención al caso internacional de la empresa Odebrecht, así como la rifa simbólica de un avión presidencial faraónico, y sobre todo, Juan, la iniciativa de realizar una consulta ciudadana para que sea el pueblo quien decida si se lleva a juicio a los expresidentes por actos de corrupción y otros delitos que en este momento, de manera constitucional, no se puede hacer porque nuestra Carta Magna los considera inimputables. Todos estos factores, desde mi punto de vista, constituyen la base de los puntos que le dan a Andrés Manuel López Obrador una aceptación que ronda por ahora el 75% entre la población. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que también tiene algunos errores o fallas. Para mí, todo esto muestra que hay cambios significativos en las políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a adultos mayores, a jóvenes, a campesinos, y en general para todos aquellos sectores que nunca antes habían sido realmente tomados en cuenta. Perdón por haberme extendido un poquito en esta respuesta, pero es que hay que explicar un poco más a fondo la situación de México bajo el sello de la 4T, y creo que me quedo corta. Estamos dialogando con nuestra amiga, la licenciada Nancy Aspueta. Nancy, ¿cómo ven en México a la República Argentina? Bueno, a la Argentina siempre acá se le ve, para empezar, con mucho afecto, pero es como ese amor de hermanos, ¿no?, donde siempre hay un poco de todo. Amor, cariño, admiración, a veces quizás da un poco de envidia, pero pasa, querido Juan, que también por uno a veces la llevan todos. Creo que la relación es tan buena entre nuestros países que ya ves que hasta el presidente Alberto Fernández en su momento reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber intervenido ante BlackRock por el asunto de la deuda argentina, y más te cuento, el asunto, como te mencionaba al principio, de la vacuna contra el COVID-19, que ya tengo entendido están desarrollando científicos y laboratorios, tanto argentinos como mexicanos, con el auspicio de la Fundación Carlos Slim y a través del laboratorio AstraZeneca. Aunque creo que por allí hay ya, se detuvo todo este proceso, sigue vigente y la Fundación Carlos Slim ha declarado que sigue impulsando el desarrollo de esta vacuna y eso habla muy bien de la relación que tenemos entre países, ¿no?, de verdadera hermandad. ¿Llegan noticias argentinas? Sí, claro que nos llegan noticias de por allá. Te cuento que Infobae, por ejemplo, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, allá por 2018, ha estado permanentemente presente en este país, tanto para dar cobertura de lo que pasa por aquí, incluso reporteros corresponsales de Infobae han estado presentes constantemente en la conferencia de prensa mañanera, como le decimos por acá, también para compartirnos lo más importante del acontecer argentino, aunque en lo personal yo conozco bastante bien el sesgo ideológico de Infobae. Aunque pase esto, no deja de ser importante su presencia aquí en territorio mexicano, pero también hay otros medios informativos y comunicadores que se encargan de mantenernos al tanto de lo que pasa allá en la República Argentina. ¿Extrañas a Buenos Aires? Ay, pero claro que sí, mi querido Juan, claro que extraño a Argentina, a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a su gente. Así como cuando estaba allá, me la pasaba cantando aquello de México lindo y querido, ahora que han pasado ya casi 10 años de que volví a mi patria después de un periodo relativamente corto viviendo allá entre ustedes. Hoy me la paso extrañando y evocando Buenos Aires con aquello de mi Buenos Aires querido cuando yo te vuelva a ver. A partir de este breve paso por Buenos Aires, tú sabes que mi corazón se quedó en el Río de la Plata, en algún teatro de la Avenida Corrientes, un mucho, y tú lo sabes bien, en la legislatura de la ciudad, en las callecitas del microcentro, en los cementerios de la Recoleta y la Chacarita, tan llenos de belleza y de historia, en muchos cafecitos porteños, aunque a veces todavía viaja un poquito en el tren rumbo a Edo, mi corazoncito, donde junto con mi querido Daniel Raddy, que en paz descanse, hacíamos el programa Radioterapia, los sábados. Fue muy lindo vivir allá y yo sé que en algún momento viajaré a reconciliarme con el clima de Buenos Aires y a reencontrarme con el pasado tan bello a través de los muchos amigos como tú. Nancy, ¿se puede hacer un periodismo libre estando acosado por los cárteles de la droga? No, Juan, contundente la respuesta. Desde hace muchos años que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tenemos los casos más icónicos de qué significa la persecución y la amenaza, como lo son la periodista y escritora argentina Olga Warnat, quien por cierto acaba de estrenar acá en México su libro Felipe el Oscuro, donde el personaje central es el expresidente Felipe Calderón, a quien ella acusa de haberla amenazado a través de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy detenido en Nueva York y en espera de que inicie su juicio por lavado de dinero y participación en grupos delictivos ligados al narcotráfico. Y si bien ahora se investigan los casos de periodistas asesinados o afectados de manera diferente a la de antes, este consuelo no sirve de mucho cuando todavía te matan por informar acerca de las actividades delictivas porque nunca habrá suficientes escoltas para que cada reportero se sienta seguro cuando se sabe amenazado. Contundentemente, México no es todavía un buen lugar para ejercer el periodismo. ¿Hay un protocolo para el turismo? Fíjate que es una pregunta muy apropiada hablando de turismo porque en México nunca se cerraron los aeropuertos. De hecho, aunque fue una exigencia de la oposición en su momento, los argumentos del gobierno federal fueron contundentes. México no cierra sus fronteras porque el virus igual va a llegar. En estos momentos puedo asegurarte que hay vuelos de todo el mundo llegando a territorio nacional, bueno, menos de Estados Unidos, que todavía ellos sí ponen restricciones porque consideran que México tiene un alto índice de COVID-19 cuando, bueno, en las cifras reales sabemos que Estados Unidos todavía tiene serios problemas en este sentido. Hay vuelos internacionales llegando a territorio nacional y también los vuelos internos han estado operando permanentemente de manera normal. Están disponibles, claro, con los protocolos de los que ya hablábamos, que todos conocemos. Así que, bueno, Juan, por acá los esperamos. Paso por sexto día, Nancy Aspilcueta, desde México.